Me dijeron que no querían sacar nada y que no estuviera ya de forma nativa en Play. Capturado en Apple y 5. Me acaban de exhibar. No spoilers, cabrón. Es un hijo de satanas. Estaba en un grupo y ha dicho uno, es cuarenis. Que no, que no, que eres mala gente y lo sabes. Si te calles, tío, pesado. Con el cuarenis. Es cuarenis. Infra-ser. Venga, venga, infra-ser del aberno. Luminus, ¿cómo que Luminus? Vamos a Luminus. El spoiler ha sido... Esto es en el estudio del Final 16. O sea, del Final 15. A ver, a ver, a ver. Ojo. Ojo, que guapo la lava de la boca. No, es que es una demo técnica, eh. Macho, que está bien el puto lobo ese raro. Como estaba hecho, tío. Ojo, ojo, ojo. ¡Madre de Dios! ¡No! Hostia, ¿y esto? ¡Fuck! No puede ser. Yo creo. Porque es cuarenis hace algunas. Project Asia. Project Asia. ¡Uuuh! Es una demo técnica. Pero, ¿cómo puede ser esto, tío? ¿Cómo puede ser esto? ¿Una nueva IP o qué? Exclusivo para PlayStation 5. Exactamente. Exclusivo para PlayStation 5. Centrándose en el hardware de PlayStation 5. ¡Este era el RPG! ¡Este era el RPG! ¡Este era el RPG que estaba... ¡Este era el... ¡Exactamente! ¡Hawks! ¡Este es! ¡Compro! ¡Me acabo de acordar, locurones! ¡Este era el juego, tío! ¡Este era el juego que estaba haciendo Luminus! ¿Has visto el dragón del final, no? ¡Dios! ¡Este era el juego, tío! ...